¿Qué es la población inmigrante y autóctona? Por un lado ayudar a su inserción social, a su buena acogida y por otro lado también denunciar los límites de las leyes de la ley de extranjería y facilitarles también el proceso de inserción a nivel de procesos de papeleos y de todo su recorrido, su periplo hasta poder ser parte de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. El Karteonek, bai kanpotidatozenak eta bai bertako enartian, gizarte gustu bat lortzeko giten ditugun gauzenartean, daude arrera eta aholkularitza. Datozenean, nolabait zer behar duten, zer leokutara datozen ezagutu dezaten, errotzea eta sensibilizazioa. Datozenean, bai bertako gauzak ezagutu dezaten emengo historia, emengo lekuak. Eskuntzan, arduratzen gea, ade batetik aurrei eskolarako bidea ematen edo laguntzen, eta baita ere bertan, adibidez, eskuntzan, bai erdera edo bai oskera, eta eskolako lanetan laguntzen. Gero baita ere aurren eta gazten integrazioa, elduekin ere berdin, hainbat jarduera ekin. Gero beste ekintza oso garrantzitzua, emakume entaldea da, eta hortaz, gero igual, aminata gehiago eitze egingo du. Eta guzti hau beste erakundeekin, harren manetan, eta laguntza esare bat egosatuz egiten dugu. Gero bat egin erra. Esta asociación no sería nada si no fuera, bueno, sería mucho menos, por lo menos, si no fuera por la cantidad de personas voluntarias, tanto inmigrantes como personas autótonas de Hernani, que colaboran. Se dan un número muy alto de colaboración en las diversas actividades, tanto voluntarios para enseñaros que era castellano, voluntarios para participar en Bici Lagunac, en las comidas, voluntarios para acompañar, para ayudar en un momento determinado, en un momento de emergencia, de llevar a una persona de aquí para allá. Es un trabajo que diariamente es importante para la asociación, sin el cual no sería posible llevar adelante todo esto.